Vamos a presentar esa linda canción, ¡así maestro! Te juro mi vida, te juro mi amor, porque yo sin ti no podré vivir. Te juro mi vida, te juro mi vida, te juro mi amor, porque yo sin ti no podré vivir. Te juro mi amor, te quiero, te adoro. Te juro mi amor, te quiero, te adoro. Te juro mi amor, te juro mi amor, porque yo sin ti no podré vivir. Me juraste quererte, hoy me dejes así. No hay tristeza en mi alma, ya estoy dentro de mí. Tú no tienes compasión, tú no sabes qué. Tú no sabes amar, porque tienes tal vez corazón de piedra. La lluvia sigue cayendo, sigue cayendo. Y mi amor por ti, estás sufriendo, estás sufriendo. Por la noche te esperé mi amor. Por la noche te esperé, mi deslamada. En el sitio que yo me encontraba, y tan solo con la lluvia me encontraba. Ya no pude amar, ya no pude morir. Ya no pude amar, porque lloraba. Sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti sufriendo. Sigue lloviendo, lloviendo, y ahora me te brotó. Sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti sufriendo. Sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti sufriendo. Sigue lloviendo, 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 y mi amor por ti sufriendo. Mujeres de La. Mujeres de La. Mujeres de La. La gente de Viva al fin de hoy al fin de hoy al fin de hoy. Presentando esa tremenda canción que quiero mi amor. Que quiero mi amor a la gente bonita. Fique lloviendo. ¡Vamos a presentar esta tremenda canción para todos ustedes!